El majestuoso plan de Bertín Osborne que deja al descubierto que Fabiola Martínez quedó en el pasado. El cantante busca salir de la tormenta mediática. Bertín Osborne disfruta actualmente de uno de los mejores momentos en su vida tanto en lo privado como profesional, ya que la tormenta mediática en la que estuvo envuelto como consecuencia de su divorcio con Fabiola Martínez está comenzando a alejarse. Ahora las miradas de todos van dirigidas a sus proyectos televisivos y musicales. El 2021 significó para el presentador un gran año, debido a que se encuentra celebrando junto con los fanáticos sus cuatro décadas en la industria musical. Y la mejor manera de festejarlo fue lanzado su nuevo trabajo discográfico titulado 40 años son pocos. De hecho, a comienzos de semana se pudo ver a través de su cuenta de Instagram el anuncio que el cantante hacía sobre su nuevo sencillo, Dos besos y medio, una balada que enamora a cualquiera. Tanto es así, que muchos han comenzado a especular que podría ser una canción dedicada para su exmujer, Fabiola Martínez. Sin embargo, el presentador del show de Bertín Osborne, cansado de los constantes rumores sobre la posible reconciliación con Fabiola Martínez, ha decidido dejar en claro su situación sentimental por medio de unas historias subidas a la red social de la camarita. Allí compartió un agradable momento con música clásica, donde sonaba de fondo alguien muy especial para el cantante. Momentos de calidad Cuéntame desde casa, día libre, han sido las palabras que ha usado Bertín Osborne para detallar el maravilloso momento que estaba viviendo en su hogar, ya que se encontraba descansando de sus obligaciones laborales, mientras tomaba unas copas de vino y disfrutaba de la soledad de su finca escuchando unas dulces melodías. Como no podía ser de otra manera, compartía unas dulces palabras con su compañera de años, su mascota Kimba. No quedan dudas que para Bertín Osborne la felicidad es eso, disfrutar de los pequeños placeres de la vida, sin hacerse mala sangre por los rumores o especulaciones que puedan llegar a haber sobre su intimidad, puesto que siempre se hablará, ya o no razones. Gracias. 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 Gracias.